E iniciamos a lo grande. ¿Con quién? Alondra y Alex. Gracias por permitirnos entrevistarlos. Están bien contentos, ¿y ven? No pensé que de veras era real esto de que podías intercambiar pareja, un trío, todo eso. Y de hecho, las primeras dos que habían invitado en un trío, pues no se me hacía terrible. Los muchachos nos mandan mensajes y nos dicen, no, pues que mi fantasía es estarlos viendo en lo que ustedes tienen relaciones, aunque yo nomás estoy viendo. Vamos a tener la segunda parte, ¿verdad? Así es. Va a haber la número dos para presumir esas habitaciones. Yo me comprometo. Ay, yo, pues tengo que... Sí. Y ¿quién quita ahí ya, Alondra y Alex? Pues traen a alguien más, ¿no? Ah, ¿para terminar con final feliz o qué? Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por estarnos viendo una vez más. Traemos aventuras cada vez más heavys, porque estamos en Deja Vu Show Girls. Pues ponle que esta es un tema heavy, porque vamos a tener una pareja swinger. Inició como swinger, ahora se definen como pareja de amplio criterio. Y ponle que la siguiente aventura que les transmita sea, no sé, una lavandería. Pero pues hay variedad. Gracias, porque le gusta a usted nuestra variedad. Y comercial pagado. Oh my God. Cerveza cero infinito. La mejor cerveza artesanal, porque nos está pagando por ello. No, en verdad, está muy buena. Si eres de los que está iniciando con la cerveza, tienen la tipo... ¿Virgas? ¿Virgas? Es, es, es... ¿Virgas? No, no, pues sí, pero no. No ríes que aquí el... ¿Producción? ¡Producción! ¡Está! Muy buena, muy buena para ir iniciando con la cerveza artesanal. Así que, pruébala. Y me dices, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Ok, no. ¿Verdad? Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Primera vez que hacemos entrevista juntas, Lucía y servidora Jazz Watcho. E iniciamos a lo grande. ¿Con quién? Alondra y Alex. Gracias por permitirnos entrevistarlos. Están bien contentos, ¿y ven? Dijimos, es un día lluvioso. Hay que calentar los ánimos, ¿eh? Para que no se siente el frío en esta lluviecita. Aquí les traemos la primicia, la primicia caliente. Sí, porque el tema está, la verdad, muy interesante. Porque no solamente es de... ¡Ay, el sexo! ¿Cómo? No, no, no. Es desde antes una vida de pareja, muchos años de conocerse. Claro, de salir adelante juntos, de cómo llegan a... Pues a este mutuo acuerdo, tanto de disfrutar como ahora ya. Lo van a hacer. A lo grande, ¿no? Ahora ya se va a convertir en trabajo también. Sí, porque todo es trabajo. Si no, díganle a Londra. Sí. Así es, es trabajo, tiempo, energía, esfuerzo invertido en todo esto. Pero antes de, pues, ustedes si gustan presentarse y saludar a la cámara, Alex. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex y tengo 25 años. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alondra y tengo 20 años. Están jóvenes, están bien pequeñitos. Ya me siento vieja. Soy la más grande de aquí. Fija tú y experimentado. Es como una experiencia, ¿eh? No. ¿Qué hubo? Despacio, despacio. No vamos a ir acelerados. Este año arrancamos más. Calmada, Lucía. No les eches cosas que no dicen. Espera, esperame. Luquita, apenas vamos empezando. Pues empezando, empezando, pero es aproximadamente un año, ¿no? Lo que han estado trabajando. Ya llevamos un año, ya vamos a cumplir los dos años ahorita en abril. En abril cumplimos los dos años. Mira, entonces ha evolucionado hasta llegar al punto ahorita ya de querer mostrar sus rostros. Porque deben saber, es la primera vez que muestran sus rostros en las redes y pues al mundo entero, ¿no? Así es, ya vamos a empezar este año ya demostrando todo lo que somos y a empezar bien para hablar. Luquita, ¿qué opinas, Alondra? Pues es que queremos hacer las cosas bien. Bueno, entonces empezamos ahorita, no mostrábamos el rostro, ya vamos a empezar con lo del rostro y vamos, tenemos unas ideas nuevas. No, y como dicen, empezar bien, ¿en dónde? En Deja Vu. Por eso se hizo aquí. No hay cualquier lugar, ¿eh? ¿En dónde estamos empezando? En Deja Vu. Que no solo es Deja Vu, Tijuana. Recuerden, es una franquicia internacional. ¿Sabían eso ustedes? No, la verdad no. Lo había escuchado, lo había escuchado, sí, pero no, no, no. Hasta apenas empecé a investigar, sí, no sé. Sí, no, y la verdad, muchas gracias a nuestros amigos de Deja Vu por la ayuda para hacer, lograr esta entrevista. Las instalaciones, wow, de primer nivel. Sí, ¿eh? Están hermosas al rato. De hecho, ahí. Y te quedas de quedarte a vivir aquí. Ándale. Sí. ¿Me adoptan? Muy bien, Álex, para comenzar y remontar desde un inicio, ¿de dónde eres originario? Yo soy originario de Puebla. Llegué aquí hace seis años, yo creo, ya cumplí seis años aquí en Puebla. Ok, y tú también eres de Puebla, ambos se conocieron allá. Nos conocimos en el Estado de México, yo soy del Estado de México. Sí, es del Estado de México, yo soy de Puebla, llevamos siete años ya juntos, nos conocimos en el Estado de Puebla. Digo, en el Estado de México, allá fue donde nos conocimos, y ahí pues llevamos siete años juntos, yo llegué acá casi cuando hace seis años, y ella se vino como al año, al medio año después de que yo llegué acá. Y ya empezamos hace dos años con todo esto. Vamos a hacer dos años. Y está curada porque es su historia como pareja, o sea, antes de todo este rollo, que incluso tienen un niño. Bueno, ¿qué edad tiene tu niño? Ya tiene los seis años. Ay, está chiquito, como el mío, pequeñito. Pero sus papás están haciendo las cosas bien, trabajando para dar un mejor futuro a su familia, ¿en serio? Porque ayudar, me imagino, a toda su familia. Sí, es lo primero, de hecho, todo lo que estamos haciendo es, pues, más que nada por la familia, como te había comentado, la verdad, pues, pues, por lo que estamos empezando, más que nada es porque queremos que la familia esté mejor de lo que, pues, nosotros nos tuvimos, Martín. Así es. Es como darles un poquito de lo que podamos a nuestra familia y apoyarlas en lo que nosotros podamos. A eso, pues, queremos iniciar en todo esto. Claro, es el trasfondo de todo esto, ¿no? Es un esfuerzo conjunto, este, deciden que por aquí va, por aquí les va a ir bien y, pues, echarle ganas y eso, para el bienestar de los otros. No, y es bueno saber y ver que se puede trabajar en algo que disfrutas, que te gusta y, pues, ¿por qué no? Puede dejar algún beneficio, ¿verdad? Claro. Entonces, ustedes, ¿cómo iniciaron a platicarlo? ¿Cómo fue que decidieron, no digamos ya la venta de contenido o creación de contenido, sino desde un inicio como pareja, quién es el que tenía? La curiosidad, la curiosidad. Empecé yo, yo creo, pues, el hombre es el más, a veces más curioso y todo. Hace, hace, justamente, yo creo, dos años, empecé con un perfil falso a buscar, pues, interacciono con parejas y todo. Y, pues, yo antes, para mí era igual como para la mayoría, un tabú, ¿no? De que, pues, no pensé que de veras era real esto de que podías, pues, intercambiar pareja, un trío, todo eso. Y, de hecho, las primeras veces que me metían en un trío, pues, no se me hacía terrible. Luzaba mucho y, pues, nunca me animé. Y hasta que después empecé a investigar más y más del tema y le empecé a platicar a ella. Y ya fue cuando, este, ella me dijo, no, pues, ¿cómo crees que vamos a empezar a hacer esto? No, tú estás mal o algo así, ¿no? Pues, por la inseguridad también, más que nada, de que yo creo que, pues, nada más le estaba jugando una broma o cualquier cosa así. Hasta que le hablé en serio y ya, pues, yo creo que ya me creyó más. Y ya empezamos a meternos más en todo este rollo. Empezamos a ser un perfil de los dos como pareja. Y ya empezamos a buscar, pues, parejas con quien consiga. Y ya empezamos a buscar, pues, no, pues, no, pues, no, pues, no, pues, no, pues, no, pues, no. A ver, Alondra, ¿tú qué pensaste? ¿Qué fue lo que vino a tu mente cuando él te dice, oye, si hacemos un trío? Ay, no, yo dije, ¿qué tal si me quiere ver si le soy infiel o algo, una trampa? Pues, ay, no. Yo le decía, no, no, este, no, no, ¿cómo vamos a hacer eso? Cosas así, no, no. Y me decía, no, pues, tenme confianza y hay que platicarlo y que mira que es cierto. Y yo decía, no, ¿cómo va a ser cierto? ¿Cómo alguien va a estar, pues, sí, con otra pareja o no sé? Todo eso y me decía, no, en verdad, esto es cierto, pues, hay que intentarlo, como ves, y así. Y, pues, ajá, empezamos a experimentar cosas. Ok, ¿qué fue lo primero que experimentaron? Fue un trío, un trío con una mujer. Ok, entonces, ¿a ti te gustaban las mujeres ya desde antes o sentías algo, curiosidad? Era como curiosidad, pero como que todavía no estaba 100% que no estaban, ya fue después de como los tríos y así, fue como que me dio más curiosidad y fue cuando me di cuenta que me gustaban también las mujeres. Ok, es que somos hermosas, pues. Pero, ¿cuál es su tipo de mujer? Porque, obviamente, como de... No, no le gustan todas. Sí, pues, no es como que vea una y, ¡ay, mamacita! Sí, es el tema que otra vez un amigo me estaba comentando eso, dice, oye, pero tu chica es bisexual. Y digo, pues, sí le agradan las mujeres. Dice, no, pero es que hemos visto que hemos ido a reuniones y no interactúa con todas. Yo, pues, una cosa es que sea, le gusten las mujeres y no con eso va a interactuar con todas. Porque no va a haber, va a haber mujeres que no le van a agradar. Es como, pues, un gay o cualquier, pues, no todos los hombres le van a gustar. Es el problema que a veces pensamos o la mayoría piensa que por ser gay o por ser bisexual o lesbiana te tiene que gustar todo lo contrario. Y, pues, o sea, de tu mismo género, nada más con que sea de tu género te tiene que gustar y, pues, no es así. ¿Cuál es tu chica y de nada? ¿Cómo te gustan? A mí me gustan las chicas delgaditas. Obviamente, como yo estoy delgadita, creo que es más o menos delgaditas, chiquitas, guapas. Sí, me gustan mucho las chicas delgaditas y chiquitas. Chocaditas. Para mí que les gustan así para tú poderlas agarrar. ¡Órale, exacto! Para yo poder agarrarlas. Para poder interactuar mejor con las chicas de Yahoo, Showgirls. Una mirada diferente. Muy bien, una duda. ¿Cómo es que llegan a ustedes con la colaboración o hacer la colaboración con otras muchachas o con otras parejas? Con otras parejas. ¿Cómo llega la interacción? ¿Quién quiere contestar? A ver. Alex, sí, también. Alex, sí. A la escuela. Alex, el del lado. Pues, haz de cuenta, hay muchos, cuando empezamos a convivir con parejas, nos empezaron a invitar a reuniones de parejas, a reuniones de swingers, todo eso. Y ya ibas conociendo parejas que tienen los mismos intereses que tú o que tienen otros intereses pero puedes colaborar haciendo cosas. También amigas que hemos conocido, que a veces nos mandan mensajes, que tienen la curiosidad de experimentar un trío o de empezar a hacer también lo que nosotros hacemos. Y ya, pues, nos conocemos, platicamos todo y si nos llevamos bien y hay química más que nada entre los tres porque nos ha tocado con amigas que, pues, lamentablemente no, pues, no hay una química y, pues, no podemos hacer nada. No vamos a poder hacer, este, así como en videos o como en eventos, todo eso no nos vamos a poder ayudar porque, pues, para nosotros es importante eso, que nos llevemos bien con quien va a estar, este, apoyándonos y en todo lo que queremos hacer. Ok, muy bien. Lo que nos preguntaron, bueno, más bien dicho, lo que nos dijeron las personas del público, las tijuanenses que anduvimos ahí sondeando y la gente de Los Cabos. Cabo, Cabo San Lucas. La mayoría nos dijeron que estaban de acuerdo, yo creo que lo están haciendo en buen tiempo porque los cambios, los cambios ahora de mentalidad, la actualidad. A mí me contestaron que si tenían sentimiento con su pareja, no, que eran, que eran muy celosas unas chicas, pero que si no, que si no lo querían, sí, como que si nada va a ser un frizz y ahí sí se atrevían a todo, ¿no? Ahí sí lo compartían. Sí, 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 pero si era la pareja, no, la pareja es así. Hola amigos, ¿cómo están? Soy la mil amigos, estamos hoy en el paradisíaco, lugar de Cabo San Lucas y el día de hoy por aquí en este Beach Club vamos a abordar a algunas señoritas que por aquí ya les eché el ojo, ¿eh? Se van a dar un taco de ojo. Vamos a preguntarles sobre nuestro próximo programa, nuestra primicia, ¿eh? Así es que, juegan conmigo. Hola amigos, ¿cómo están? Mucho gusto, soy la mil amigos. Estoy realizando una encuesta. ¿Les parece que se hacen las preguntas? Las preguntas que hago. ¿Qué opinan que han escuchado sobre las parejas swingers? Yo he escuchado mucho sobre el tema. Honestamente, yo soy una persona muy celosa, pero sí me encantaría como tener un tema así con mi novio que se pudiera hacer un intercambio, pero con este cuerpo yo no puedo. Ay, con ese cuerpo, con ese cuerpo así y ser celoso. ¿No se te ve celoso? Yo soy muy celosa, no sé por qué. No sé por qué yo también. O sea, puedo con un amigo sí puedo. Con una amiga también. Y con una amiga también. Y con una amiga también. Bueno, no te pregunte tu nombre, amigo, perdón. Me llamo Ursula. Mucho gusto, Ursula. Y tenemos acá la ciudad. Y hoy no, salud, salud. Salud. ¿Qué has escuchado? ¿Qué opinas? Yo también soy un salazón. No se lo saca. Pero lo podría hacer como con un enredo. Ah, un enredito. Yo también, con un amiguito. Un amiguito que no sienta, que no haya sentimientos. Cuando ya hay como cariño, amor, no sé. No, no podría. No, yo tampoco. No, no, yo la verdad. ¿Qué tal si no hay un amiguito? Yo conozco a muchas personas que sí, para ellos así, casados. Casados de años, con hijos, 15 años de matrimonio. Y que son swingers. Yo fui a un hotel suyo y yo fui a alguno. Ven, para los que no saben, en Cancú pueden encontrar esas cosas. Ay, mira, mira. Pero, pero no, fui con un amigo. Pero no soporté. Ah, no, es que fui con un amigo, ni siquiera fui con mi pareja, ¿sabes? No puedo ir con mi pareja. No, yo no. Ok, 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 ok. Bueno, si tenemos una primicia, ya les platicaré, pero, ¿dónde la van a poder ver y todo? Para eso es esta encuesta, ¿eh? Pero, hay que seguir pasándola, Reiko. Salud. Salud. Desde Chau, Salud. Es que, yo siento que esto ya no se mezcla tanto como lo sentimental. Ya es como la confianza. Como nosotros, yo lo quiero mucho. Y llevo siete años también y digo, vamos, pero ya no, a la hora de estar con alguien más, con una chica, con un chico, con una pareja, no me voy a fijar en los sentimientos de la persona, no me voy a enamorar de la otra persona. Simplemente es placer y ya. Es por decir, como si utilizas un juguete, un temperador o algo así, pero pues ya es. De carne y hueso. De carne y hueso. Y pide cervezas. Por ejemplo, la cerveza, Cero Infinito. Done. Aquí la tenemos. Sí, aquí está. ¿Te gusta? Salud, salud. Porque ya empezó Alex, nosotros no. Eh, a ver. Para aclarar ahí la garganta. Muy buena, ¿eh? Muchas, muchas gracias. Apoya el consumo local. Así es, esa cerveza de aquí, de la región. Ahora, una duda, que es igual. Estamos llenos de dudas. Como están viendo, ¿no? No hay pura duda. No todas, a veces viene. Eso, ustedes, échele. Nos mencionaron que si podrías dar el tip, o nos podrías dar el consejo de cómo convencer a la mujer, a tu pareja, de entrar en todos los días. Nos hiciste más o menos cómo fue, pero consejitos, como bien, ¿pueden? ¿Te abrías a las curiosidades? Ajá, de cómo podrían decirlo. Pues es que no es así como de que yo te pueda decir cómo entrarle, porque eso ya es de cada que no por lo que yo te diga, que a mí me funciona, puede que a ellos les funcione. Yo nomás puedo platicar lo que yo hice, ¿no? En ese lado. Yo, por ejemplo, de mi lado, pues más que nada exprimo la confianza, porque es como de que te vas a arriesgar a platicarle esto y una de esas lo toma mal tu pareja y puede ocasionar muchos problemas. Entonces, tienes que tener mucha, mucha confianza con tu pareja y más que nada fue cuando también nosotros en la intimidad fue cuando yo empezaba a platicar de esas cosas, de todo eso. Entonces ya como que, bueno, en mi caso ella como que en la intimidad pues nos gustaba fantasía con eso. Puede que en otro caso, puede que no le sirva lo mismo y en otro caso, ¿qué tal hasta están en la pasión y les dices eso y terminan peleando? Y vamos a la chica, bájate de aquí. Y la grababas flojita y cooperando. Exacto. Entonces te digo, a mí me ayudó eso, fue eso, pero aún así nada más quedaba en ese momento. Ya lo platicábamos en, pues, hablando ya bien así, una plática normal y pues desconfiaba de por si todavía ella, que no era cierto, que estaba yo, pues a veces pensaba que estaba yo mal, ¿no? Con este tema. Pero ya después llegó el grado de que te invitamos a una amiga. Te invitamos a un psicólogo, Lesslie. Lo querías mandar a terapia. Ya, Lesslie, ya estás muy mal, tú ya necesitas psicólogo, pero no. Ya después yo también soy lo loca. Yo también ocupé psicólogo. Yo también ocupé psicólogo. Sí, y te digo, la verdad pensábamos que no íbamos a hacer nada de esto, hasta que un día una amiga nos dijo que si podía quedarse donde nosotros vivíamos y le dijimos que subió. Y pues ya llegó y empezamos a tomar. Y yo creo que como ya la habíamos platicado, pero te digo, no, nunca fue la intención, la verdad, nunca fue la intención. Ya la habíamos platicado de que, pues, a lo mejor tal vez en algún momento y eso, pero no. Y yo, no, o sea, uno como hombre, pues, a lo mejor puede que pase, ojalá no, ojalá y sí llegue. Y este, y sí, se dio, la verdad se dio, pero esa primera vez, pues, reaccionó mal ella, o sea, no, no. Oh my God, ¿qué pasó? Me dieron celos. La primera vez sí me dieron celos. No estaba muy difícil y era como de que no, ya córreda. Ya no quiero, ya, o sea, a la hora de interacción no me dieron celos. Ya fue como que terminando. Como que me empecé a poner celosa y le dije, no, ¿sabes qué? Dilo que se volvió. Y le dije, no, no, no es que lo va a decir que se vaya. O sea, no quiero. Y yo, sí, pero ya que se vaya. y ya fue como que vivimos con un carmón de los héroes y después lo volvimos a intentar con otra chica. ¿Pero ella por qué se quedó ahí con ustedes? Fue una conocida. Que se quedó, que podía quedarse la noche con nosotros y le dijimos que sí. No tuvo problemas en su casa y por eso un tío. Se refirió con ustedes pero pues ya era compa y ya... Fueron solidarios, vea, hasta le hicieron feliz y toda la gente. No, no era mala idea. No, pues déjame, déjame el play de pelo en mi casa. No había problemas personales. Sí, exacto, así. Bueno, saludos. Ya nos platicó todo y ya se vio problemas y ya... Con razón a Lucía lo de qué cara cuando me conmigo. No, no te vayas. No, no, no te vayas. ¿Cómo sabes que al rato eres tú la que ya vas diciendo que vaya a quedar su casa? ¿Vaya a ser? ¿Qué rollo? Ya estoy ya calentando. ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Oye, hablando de la escena. ¿Ustedes en qué trabajaban? O maldito, todavía trabajan a parte de esto. Porque no es como que ellos ya con eso Como Carelli Ruiz Que entanga todo el día y gana millones ¿En qué trabajaban cuando se aventuran A venir a Tijuana? Yo llegué aquí trabajando de tamale 22 años trabajando 16 horas diarias Dos años así estuve Hasta que ya empezamos Con esto Y dejé medio turno Que es de las 4 de la mañana a las 12 de mi Ok, muy bien ¿Y los tamales de qué vendes? Yo no vendo, yo no me ayudo A repartir todos los puestos A surtir los puestos ¿Y están buenos? Pues como cualquier tamaleo te voy a decir que sí ¿No? ¿Sían de esto? No, pues para mí sí están buenos Necesitas probarlos y ya tú me echas tu miedo No, se hubieran traído aquí los tamales ¿Habías aprovechado? ¿Se antoja con la lluvia? No, el día era candelaria Estábamos pendientes ahí Sí, sí, sí A mí me gustó serían bonitos Pero si los compras tú no te preocupes ¿Y tú los pichas? ¿No tú los pichas? Sí, sí Y ahora entonces siguen trabajando Tú también trabajaste ahí Sí, les estoy ayudando un tiempo ahí Y ya después Ya no trabajo Ya nada más me quedé en la casa Ah, pero eso fue también por el inter de pandemia, ¿no? Sí ¿Qué pasó en pandemia? Tan, tan, tan En pandemia los dos trabajamos ahí en el mismo este En el mismo lugar Pero ya este Pues llegó vez que llegó la pandemia Y tenían que descansar a uno de los dos Y pues sí llegó a veces que nos dijeron ¿A quién descanso? ¿A ti o a ella? Y le dije, no, pues a mí porque Pues yo como sea pudiera buscar trabajo a otro lado Y ella no, ¿verdad? Y entonces este Ya me descansaron a mí Y este Pero a ella también le bajaron el sueldo Y ya fue como que a las pocas semanas dijimos No, ¿sabes qué? Pues mejor de eso ya no trabajes tú Ya no más trabajo yo Y ya Me empecé a meter yo a trabajar en la construcción Y ya fue cuando empezamos igual con todo esto Y pues vimos que también nos podría ayudar en ese momento Que estábamos pasando por crisis Más que nada te digo por la familia Y empezamos con todo esto Entonces ya poco a poquito Nos empezó a ayudar esto y mi trabajo Bien, entonces iniciaron por placer Iniciaron por cumplir las fantasías Exacto Por hacer más divertida la relación Y fue un inicio de Swinger, ¿no? Que sí, así empezamos por ahí Así empezamos Sí, empezamos porque la idea era Pues experimentar nuestras fantasías Se podría decir Pero es Y ser una pareja Swinger Pero ya después de eso Cumplimos todas nuestras fantasías Se acabaron el repertorio Sí, sí, sí Sí, hubo cosas que nos gustaron Los tuvimos experimentados Ajá Hubo cosas que nos gustaron Dijimos lo volvemos a hacer de nuevo Lo vamos a volver a hacer Pero ya después de ahí Nos empezaron a interesar otras cosas Y nos empezamos a salir del tema De hecho Como la mayoría a veces nos conocen ¿No? Así como de que Ah, ustedes son parejas Swinger Pero están haciendo esto Ustedes no son Swinger Pero en nuestro lado Hemos dejado Las parejas que ahora nos conocen Hemos dejado bien claro Que nosotros no somos Swinger Sí estamos metidos igual Pero no al grado De que nosotros Nos lleguemos a reconocer Como una pareja Swinger No, porque Somos una pareja De amplio criterio Sí, exacto Es lo que somos Pero no somos una pareja Swinger Empezamos por ese lado Y ahí nos empezamos a expandir En otras cosas Que tenemos intereses Y ya también Pues a la venta De contenido Ah, entonces Creación de contenido Y colaboraciones Exacto Todo eso Y ahorita este año Pues queremos empezar a hacer Como que organizar igual Eventos de parejas Y eso es lo que Nos trae de este año Empezar a meterle más A todo el contenido Meterlo más en eso Y a empezar a organizar Y a empezar a organizar eventos Para las parejas Y de hecho Alondra También tú haces un show ¿No? O sea, ya empezaste Como a incursionar En este tipo de cosas ¿Alguna vez? Porque quieras que no Es ser artista ¿No? Es estar ya en cámara Es estar ya en fotografías Te van a empezar a llamar Fotógrafos Este Más gente para colaborar ¿Te veías haciendo esto De chica? No, nunca me imaginé Nunca pensé Que íbamos a hacer todo esto Yo siempre crecí con Que ya me voy a casar Voy a dedicarme A mi esposo A mi hijo Y ya Nunca me imaginé Que íbamos a empezar Con estas nuevas ideas Estas nuevas cosas Que no me arrepiento La verdad No me arrepiento Me la he pasado muy bien De todo esto He disfrutado Y más Porque Siempre he sido Con mi pareja En todos nuestros planes Todas nuestras ideas Siempre van a ser juntos Así lo platicamos Yo así lo tengo Pensado Todo lo tengo Junto con él Si quieren hacer algo Conmigo Siempre lo hacen conmigo Yo no voy a salir Nunca sola Nunca voy a hacer algo sola Porque Siempre Quiero que él esté Apoyándome Quiero que siempre Esté a mi lado Ay, qué lindo Ay, qué afortunado Es donde salen Los corazonesitos Es donde necesitamos Por favor Corazonesitos A la demás Los corazonesitos Muy bien Qué bueno que tengan Ese pensamiento Porque como tú dices La base es la confianza Entonces estamos juntos Iniciamos juntos Y seguimos juntos Y te chingas A darle con todo Sí Y como Te he comentado La idea no era Pues empezar en esto Nosotros nos juntamos Y pues empezamos Como Pues en todo Juntarnos Y dijimos Ah, pero vamos a echar ganas Y vamos a hacer un negocio Un negocio Te podría decir De la Que la gente lo ve normal Ahora ya pues Te puedo decir Que nosotros vamos a hacer esto Pero la gente No toda la gente Lo va a ver bien O sea Hay gente que nos juzga Y pero Ya llegamos al grado De que dijimos Pues nos interesa Pero digo Si no Nunca nos habíamos visto Que íbamos a hacer todo esto Nunca pensamos Nunca pasó por nuestra cabeza De hecho Yo en un momento Cuando me junté con ella Yo siempre dije Ah, pues como va a ser eso De que te sea infiel O eso Pero pues Que tampoco Esto no es ser infiel Porque estás de acuerdo Con lo que estabas haciendo Antes de hacerlo O sea No es como que Te estás Porque Incluso de que nos tengamos confianza Y eso Pero si ella no me dijera En algo De que se sale con alguien Y no me dijo O algo así Eso sí ya es ser infiel Aunque estés haciendo esto Pero ya es Como que te estás haciendo infiel O sea Te da buena comunicación Y ser honesto Siempre en lo que están haciendo Y pues ¿Cómo? ¿Cómo? Tengo una pregunta Perdón, perdón ¿Cómo pasan? ¿Cómo empieza lo de La creación de contenido? De la grabación De las colaboraciones ¿Cómo empiezan con todo esto? Porque Haz de cuenta Que tú Nosotros nos hicimos Un perfil de pareja Y nada más Buscábamos parejas Entonces Pero siempre Aunque tú pongas bien claro Ahí Ah, buscas a más pareja Siempre Siempre Va a haber mucho hombre Que te va a mandar Pues mensajes Solicitudes Y todo Y nosotros No estábamos interesados Antes en el contenido Ni nada de eso Hasta que Una vez Te digo Hay veces Que los muchachos Nos mandan mensajes Y nos dicen No, pues que Mi fantasía Es estarlos viendo En lo que ustedes Tienen relaciones Aunque yo nomás estoy viendo Y dijimos Ah, ok Si se puede ¿Por qué no? O sea, íbamos Y ya Otros nos decían No, pues yo quiero Estarme Pues masturbando En lo que Los veo Ok Y otros nos decían No, llegó uno Que nos dijo Es que yo quiero Estarlos grabando Aunque sea con celular O lo que sea Yo quiero estarlos grabando Como que yo los estoy grabando Pero pues estoy viendo Como los estoy viendo Esa era su Según su fantasía Entonces lo hicimos Y nos quedamos Con los videos Y ya fue cuando Y varios nos empezaron A decir Ey, no venden contenido No venden contenido Y es que Pues no lo hacíamos Y no venían Y duro y duro Y dijimos Bueno, pues podemos vender estos ¿No? Y vendimos esos Y ya fue como que nos agradó Pues lógico Pues era un extra Y un dinerito Aquí en el alemán Exacto Hablando ahorita Que estamos hablando De que las parejas Pues este Empiecen a disfrutar Y si tienen curiosidades Y todo Saben que pueden venir Aquí a Deyabú Pueden rentar esta habitación Para que se la pasen Bien con su pareja Tiene jacuzzi Tiene cama Tiene televisión También si quieren ver La televisión Está súper bien equipada Entonces también A las parejas Que sepan de Si quieren experimentar Algo así También acá está El ambiente Está la musiquita Pueden echarte unos tragos Hay unos cócteles Muy buenos también Entonces también Pueden venir a experimentar Con su pareja Deja tú Hay un caldito de res Que cocina Estás esperando El caldito de res Y también tiene cocina También tiene cocina Si les da un poquito De hambre también En el inter Aquí tenemos cocina ¿Por qué no? ¿Verdad? De hecho es un ambiente Muy ameno Yo he venido En lo personal Junto con Lucía Porque nos han invitado Muchas gracias Y es como si fuera un antro O sea está la música Está el rollo Tu ambiente Pero están las muchachas O sea Te sientas hasta más libre Porque no te están acosando Pues es como Estás Nos vamos a usar Algunas imágenes Ahí también De la pista De lugar Claro Claro Que es remontando Los que ellos dicen No empiezan Experimentar Experimentando Con su pareja Tratando de pasarla Muy bien Y un lugar Y un lugar donde Admiten a mujeres Y hombres Y sobre todo Pues mujeres solas Si pueden venir Mujeres solas Aquí Si no quieren manejar Hay taxes de confianza Aquí afuera Se lleva un registro Todo está bien controlado Y bien seguro Bien chacadito Todo aquí Así que La verdad Les recomiendo En lo personal Un lugar para venir A divertirse Disfrutar De Yahoo Así de fácil Ay luego ¿Para qué te vas a creer Pues si mira Las habitaciones Están cómodas ¿Por qué todo así? Ay no Me quedo dormida No es que mira Las parejas Es lo que buscan Bueno En nuestro caso Si es como que La mayoría de parejas Conocemos Si es como un lugar Donde vas Convives A todo gusto Y si el lugar Se presta Que ahí mismo Puedes acabar En final feliz Pues está bien Y el lugar La verdad Está bien Si te da hambre También Puedes pedir Tu cenita Si acabas de eso Y ya acabas cansado Y con hambre Ya te recuperas Y ya te puedes ir O seguir toda la noche Quién sabe Quién sabe Muy bien De hecho ¿Ustedes qué opinan De Deyabura Que estuvieron aquí Que recorrimos Las instalaciones Que les da la bienvenida A esta prisión Que nos abre Las puertas De Yagú ¿Qué opinas? No pues antes que nada Muchas gracias Por recibirnos Por recibirnos Y está muy bonito Todo Muy bonito Nunca habíamos entrado La verdad Nunca habíamos entrado Lo habíamos visto Por fuera Nada más Nunca lo habíamos visto Lo veían como un sueño Lejano Ay mira que bonito Pues te puedo decir Que ahorita entré Y la verdad No pensé que estuviera tan grande Y ahorita que ya entramos Y eso sí De hecho ahorita que vinimos Para la habitación Dije Ay está grande Todavía el lugar Todavía más para acá Y está como La verdad está bonito Y todo Y hay unas habitaciones Interesantísimas Ya nos dieron por acá Un tour Por eso le digo Vamos a tener La segunda parte ¿Verdad? Así es Va a haber la número 2 Para presumir Esas habitaciones Yo me comprometo Ay yo Sí Y quien quita Y ya Londra y Alex Pues traen a alguien más ¿No? Ah ¿Para terminar Con final feliz o qué? Bueno Bueno Eso ya Eso ya Es otro Para que se vea El uso de la habitación ¿No? Me imagino No Me refiero a que ustedes Como les digo Hay colaboraciones Con otras mujeres Pero está en puerta El que alguien más Se una con ustedes ¿No? Sí Ahorita tenemos una amiga Que está interesada En enseñar con nosotros Y la verdad Nosotros también Estamos abiertos a eso O sea Apoyarnos entre Pues quien le interese Apoyar igual O sea No es así como de que Ah vas a trabajar Con nosotros O algo así ¿Por qué no? O sea Le interesa hacer un equipo Y apoyarnos entre ambos Muy bien Y Yolanda ¿Qué opinas de esto? A ver De la muchacha Que está en puerta Si te gusta Si cumple tus expectativas A ver La verdad Sí Nos llevamos muy bien La verdad Está muy bien La muchacha Tiene buenos talentos Tiene buenos talentos Canta muy bien Pero Pero sí Nos llevamos muy bien La verdad Habla bien al micrófono Sí Le habla muy bien Se entona muy bien Excelente No pues con eso No te pongas nerviosa No se van a decir No es que Como te digo Yo siempre le he dicho Que pues más que nada Es la que ella se debe llevar Más con la chica Porque si ella no se lleva Pues aunque yo me llevo Muy bien con ella Que dices No yo con los pechos Mujeres no me meto Con permiso Sí Yo ahí no me meto Por eso Pues primero Como que ellas Se lleven bien Y se llevan bien Y todo Es que es más fácil Yo que me lleve Con una chica Porque pues Yo es más fácil Un hombre Pero una mujer Pues no A veces A veces chocan Y ya no se puede O sea ya no Es cierto Entonces de hecho Es un punto de vista El que ella Este atendida El que ella Se sienta bien El de que El trato es Como tú dices Hacer que ella Se sienta bien Y esté cómoda ¿En algún momento Llegaste a estar Incómoda En alguna De estas cosas? Pues Creo que Sí He llegado Así como que No ha sido Muy grande Muy grave Así Pero sí Es como que Hay veces Que te incomoda Algo O que no estás a gusto Igual Él siempre ha respetado Eso de que Le digo ¿Sabes qué? No No pues Vámonos O respeta Todo eso De que Si tú te sientes a gusto Pues somos A ver Si no Pues Pues no Entonces Pueden salir Con una pareja A tomar A conocerse Y solamente Es eso Es conocerse Más no Es una garantía No es una obligación De que va a pasar No No es obligatorio De que Porque sale Hasta una pareja Es Por ejemplo Hay ahora parejas Que son Nuevas Tienen la curiosidad De experimentar esto Y nos mandan mensajes Nos dicen Oye Es que nuestro miedo Es como de que Si salimos con una pareja Por eso Tenemos que Hacer algo Le digo No O sea Tú puedes salir Y convivir Y eso Y si no se da Lo demás No tiene por qué Hacer las fuerzas También como La otra pareja No se debe molestar Si la de las dos parejas Dice Sabes que No estoy a gusto O no vamos a pasar A lo siguiente No te debes de molestar Porque esto es así De hecho Cuando sales Debes de llevar Esa idea De que No es a fuerza Y de hecho Nosotros cuando Empezamos ya A saber un poquito más De esto Empezamos a Como que A buscar parejas De nuestra edad Más o menos Pero tuvimos malas experiencias Con las parejas De nuestra edad Y entonces Empezamos a Conocer igual Parejas Cada vez La oportunidad De salir con parejas Más mayores Y así Y entonces Es como que Otra cosa Porque la verdad Te la pasas muy bien No te metes Un problema Como con parejas Ya saben Ya respetan Ya saben Lo que de verdad Quieren Pero a ver ¿Qué problemas Había con parejas De su edad? Veintitantos Ah una vez Hubo Que este Estábamos En un jacuzzi Acá Todo Todo estaba bien De hecho Pues tuvo la primera interacción Acabó Y todo Pero El muchacho Pues yo creo Concebía drogas Y me hizo La pregunta de eso De que yo Que opinaba Y es como le dije Pues en lo personal Es que a mi no me agradan Las drogas Pero yo respeto Quien lo haga Yo siempre he dicho El respeto Quien se meta Quien se mete En su cuerpo Y por donde Se lo quiera meter Exacto Y eso pasó Pero yo creo Que el muchacho Después ya de seguir tomando Ya empezó a decirle A ella Que yo le había ofendido Que porque había dicho Que era un drogadicto Y eso En ningún momento Te dije eso Y ya empezó Este Como que el alcohol Pues lo manejó Se hundió Si se hundió Y eso Y ya empezó A decirle Pues empezó A ofender ahí A su esposa Bien gacho Y nos empezó A decir No pues se las regalo Y no se que Y la muchacha Pues llorando Y le empezó a decir Ya ves Dició por eso No lo quería hacer Dice porque Yo sabía que en el momento Te iba a hacer Que ibas a empezar Con tus celos Y eso Y este Y el vato así Bien necio De que nada Pues es que eres Ya la empezó A ofender muy gacho Y nosotros así Como de que Cálmate pues Sabían lo que ibas a hacer Y pues A todos nosotros Les preguntamos Varias veces Estaban seguros Y al final de eso Le dijimos Sabes que Pues cada quien mejor Hay que retirarnos Y todo bien Pero la muchacha También yo creo Que pues no sé Si Y la muchacha Si quieres Deja lo que Se tranquilice Quédate conmigo No te vas a quedar Conmigo Vamos a hacer algo Obviamente no Y el muchacha Si quieren Se la regalo Que este No te estoy diciendo Ve a tu cuarto Relájate Tranquilice Cuando tú te sientas Ya más tranquilo Vienes por tu esposa De hecho Teníamos tres habitaciones Ese día De cuando Ah ¿Caron tres? Si Habíamos rentado Dos habitaciones Nosotros Primero Luego Llegamos Medios A otra habitación Y ahí Dijimos Bueno Rentamos una Yacuzzi Para los tres Para los Si para los cuatro Y ya no se va Deja Para estar ahí Los cuatro Pues está súper bien O sea que por su seguridad Cada quien Tenía su habitación Si Si Por cualquier gusto Cada quien Se va a su habitación Y eso Eso es lo que pasó Veneza Y en la otra Que el muchacho Si le dieron celos Cuando vio que ya Su esposa Este Pues empezó aquí Como que interactuar Ya Le empezaron los celos Y eso también Y Y agarró Y mejor se la llevó así Pero ya la había Creo que La había regañado En el baño Hay muchas Cosas que pues no Y entonces De cuenta que Como que no nos gustaba Porque decíamos O sea Buscábamos parejas De nuestra edad Porque pensábamos Que nos íbamos a llevar mejor Y todo eso Incluso nosotros También puede que A varias parejas No hemos sido Desarados No nos hemos llevado Muy bien Pero pues ya De cada quien Nosotros somos así Con todas las parejas Tratamos de llevarnos Y si no les caemos A alguien Pues ni morir Ya no podemos Hacer nada Pero incluso Si nosotros tratamos Igual a todos Sean parejas jóvenes Maduras Sean parejas acá Con cuerpos de modelos Con gorditos De lo que sea Nosotros nos llevamos Bien con todos Porque es lo que nos gusta O sea Llevarnos bien con todos Si Les ha tocado ya Vivir un poquito De todo La mayoría ha sido bueno Me imagino En todos los casos Sí Sí Ya tiene rato Que no tenemos Malas experiencias Ya fue eso Ya pasó Te digo Fue cuando nos enfocamos Como que en una sola edad Ya de ahí Ya empezamos a conocer más Empezamos a convivir A varios Este Clubs Y todo eso Y ya empezamos A conocer más gente Y la verdad Ahora definitivamente Si pasa algo Con una pareja La verdad Nos pasamos muy bien Ay que suave Lo que les Lo llevó Toda esa experiencia A este Ahora disfrutar De la creación De contenido ¿No? Sí Así es Y de las colaboraciones Sí exacto Hay muchas parejas Que piensan Que por lo que hacemos De lo del Este Con los chicos solos Y con este Con el contenido Y eso vamos a ser Como que igual Con las parejas Pero no Nosotros somos Así como Con las parejas Nos tratamos igual Todo bien Si salimos con ellos Es todo Todo parejo ¿No? O sea Como debe de ser Ya con los chicos solos Si tenemos otro rollo Y con el contenido Pero eso ya es Porque ya es aparte de eso Es como te digo Si estamos metidos Todo este Estamos Abiertos A seguir conociendo Parejas Y todo Nos llevamos muy bien Con varios Este año Que pasó Conocimos a muchos Y la verdad Nos llevamos Con la mayoría Muy bien Te digo No con todas Porque no a todos Les va a caer O sea Pero yo tampoco Porque vamos a cambiar Vamos a cambiar Nuestro modo De ser Porque así somos Entonces este Pues este año Ya así es Con las parejas Nos llevamos muy bien Y ese es otro rollo Las parejas Y los vatos O sea Los hombres solos Y el contenido Es otro Otra cosa Ok muy bien Y ustedes ¿Qué planes tienen Para este 2023? Queremos empezar Con lo de las reuniones Y dedicarnos Bien por ciento A lo del contenido Que ya es lo que Ya tenemos planeado Ya tenemos hablado De que ya nos vamos A dedicar Cien por ciento A lo del contenido Si vamos a seguir Saliendo con parejas Y eso Y así Pero es más Como que ya nos vamos A dedicar A lo del contenido Y empezar A hacer reuniones Nosotros Esperemos Si se pueda Una vez al mes Hacer una pequeña reunión Ok muy bien ¿Y cuál creen Que ustedes Es su punto clave O por lo que han funcionado Porque hay otras parejas Que han intentado Hacer lo mismo Pero no les funciona ¿Ustedes cuáles creen Que es lo que ustedes Hacer diferentes O lo que les ha ayudado? Pues creo que No desesperarte Porque si te empiezas A desesperarte Y dices Ay que No está funcionando Esto Y dices No pues A la chica Y a todo Pues obviamente No vas a hacer nada Es como tener paciencia Y poco a poco Si hay momentos Que te va a ir bien Hay momentos Que pues no Como cualquier negocio Nada más Simplemente pues No desesperarte Y pues tenerle paciencia Si es que En verdad Bueno De nuestro lado Es porque De nuestro lado Si estamos interesados En esto Hay parejas que Llegan y nos preguntan Ah pues nos gustaría Hacer lo mismo Y nosotros les platicamos Todo lo que hemos hecho Y bueno o sea Digo no hemos hecho La gran cosa Pero me refiero Que les platicamos Para que ya sea una idea Es como les digo No todo lo que estamos Haciendo ustedes Lo deben de hacer Puede que ustedes Tengan otras ideas Y está muy bien Pero hay unos Que piensan Que en unos poquitos meses Dos tres meses Ya van a hacer Un chingo de dinero Y yo si Pues no O sea no En realidad No estamos haciendo dinero Pero pues nada más Porque pues se puede decir Que es como una ayuda Claro Tienen que ser constantes ¿No? Constantes En lo que están haciendo Si ya lo están viendo Como ese trabajo La disciplina Decir sabes que Hay que crear Hay que innovar Hay que llamar la atención Darse a conocer Tener un público Porque si lo hacen Dentro de un círculo Cerrado Pues no va a dar Por eso ustedes Toman la decisión Ahora de mostrar Sus bellos rostros Si no lo veas No van a iniciar No van a agarrar más gente Si y este año Lo que queremos hacer Pues meternos más Al contenido Y hacerlo de los eventos Y pues cosas que Igual se vayan dando Igual Estamos abiertos A lo que caiga A lo que venga Si este año Si lo queremos utilizar Para todo eso Para empezar a ver Si a crecer un poco más Que es la idea Y pues Por ejemplo Nosotros ya tuvimos Nuestro primer evento El 16 De hecho nos invitaron A nosotros Que estuvimos ahí Los pudieron ver En nuestras redes también Si hay unos envíos Que hicimos También Es toda la tradición Desde aquí con Lucía Que estaba en otra esquina Con los mil lápigos Tuvimos el gusto De que nos pudieron acompañar Y la verdad Es como te digo Este Hay muchas cosas Que hay que mejorar Pero esas son nuestras ideas Ir mejorando Ahorita pues Que te puedo decir Hay muchas reuniones Que ya llevan años En esto Y tu dices Ah no Pero ya llevan años Y nosotros apenas Vamos a ser dos años Y también no O sea lógico Lógico que iba a haber fallas Y dijimos Pero son fallas Que teníamos que darnos cuenta Para ir mejorando Cada vez más Y esa es la idea Y no nos este No nos da para abajo Todo eso Porque en realidad Como dijimos Aceptamos críticas Porque críticas Nos van a ayudar O sea no nos molesta Que nos critiquen Que nos digan Lo que sea Ok está bien A nosotros nos ayuda No de hecho Nos pareció bien Ahí estuvimos disfrutando Un rato de la fiesta Y también nuestros patrocinadores Patrocinadores Muchas gracias Así es Y la verdad Nos la pasamos bien Obviamente La gente ahí Es muy respetuosa Un saludo A los que Si fueron a la fiesta Nos están viendo Gracias Gracias Por su aceptación Por su ayuda También Por participar Ahí Porque vamos Lucía y yo Como host Y luego vamos A hacer Un poquito de Pues que podemos decir Siendo nosotras Así Sí Y es que es otra idea Esta es otra cosa De lo que estás mencionando Que todos son muy respetuosos Y hay muchas parejas Que no se animan Por lo mismo De que piensan Que van a llegar Y que ya todos Están desnudos Todos haciendo todo Todos contra todos Y pues la cosa No es así Es como igual Pues llegas Y convives Y todo O sea Todo con respeto Y eso Ya si hay química Con una pareja Con otra Pues ya es cosa Y habitaciones Y todo ese rollo Sí Y es otro boleto Pero mientras Lo que es La reunión De hecho Creo que Fuimos más Más Este Sexis Tú y yo Porque todos Los demás Iban normales Bueno Pero meritaba Porque íbamos a Ya sabes Y todo ese rollo Pero sí De hecho Un saludo A todos Muchas gracias A los que son Swinger A los que no son Swinger A los que tienen La curiosidad A los curiosos A los curiosos Entonces Y a todos Sí La verdad Hay que experimentar Vida Solo hay una Entonces Hay que darle ¿No? Y con las parejas Hablarlo bien Tener confianza No enojarse Porque luego pasa Lo que Sí Toda la Comunicación Comunicación ¿Quieren Curiosear Empezar Así A ver ¿Qué onda? Vengan al Deyagú Vengan un día Así como que Oye amor Y si en vez De ir a tal lugar Vamos al Deyagú Sí Más que nada Exacto Te va a servir Porque yo siento Que ahí vas a notar Si eres celoso No eres celoso Porque hay muchos Que dicen Ay no soy celoso Pero puede que En el momento Sí Hay muchos que son Aunque vean A sus esposas Con otras mujeres De por sí son celosos Y otros Otros tienen celos Nada más de velas Con hombres Claro Empezar a ver Cuáles son los límites Entre pareja Y ya de ahí Sí Exacto Porque hay parejas De todo O sea por ejemplo Hay parejas que buscan Puros hombres para tríos Hay parejas que buscan Puras mujeres Hay parejas que nada más Se enfocan en puros intercambios O sea pero yo creo que Porque ya más o menos Se conectan Y saben lo que ellos quieren Y está bien Hay otros que pues Como ejemplo nosotros No nosotros buscamos De todo Lo que se pueda Lo que se dé Muy bien pues Muchísimas gracias 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 por pues Darnos la finicia Y van a estar viendo Más de Alex Y Alondra En las redes sociales Síganos ¿Qué redes sociales manejan? Digo aquí van a aparecer Pero ¿En qué redes sociales manejan? Twitter Instagram Y Facebook Y Telegram Estamos así como Alondra Alex 664 No y los de aquí Los de aquí son seriecitos Pero síganlos Síganos para que vean Ya verán un poquito más Sí, por aquí Pues es la primera entrevista Que tenemos Es su primera entrevista Sí Pero ya después Van a ir agarrando Más experiencia Ya van a ir viendo Qué show Qué rollo Y agradecer a Deja Vu Que nos abrió las puertas Muchas gracias No sé si esta era regalada Pero ya me la va a quedar Mi madre ya me gustó Ya me la va a quedar De uniforme Finito también De hecho ya De hecho ya Kalex se la acabó Sí Ya salió Pero ya Ok Aquí hay otra Pero vimos Y quiero mencionar Personalmente Mi outfit Mi outfit de hoy Es una boutique De cabo Se llama Yes Me Star Cabo Y son mis profesionales De hoy Y son como Un poquito sexy Sí La dualidad ¿No? La parte sexy Y la parte Discreta Discreta La que no enseña Según ella La mitad Sí La mitad No Ustedes ¿Ustedes unas palabras Para despedir Ya con nuestro público? Pues antes que nada Muchas gracias a ti Muchas gracias A las dos Que nos están apoyando Y muchas gracias A todos los que nos están viendo Pues síganos Síganos En nuestras redes Y de nuevo Pues gracias a Deja Vu Que nos permitió Y muchas gracias a Deja Vu Que nos permitió estar aquí Ok Muy bien Pues Terminamos Cerramos Con muy muy buen sabor de boca Así es Queriendo segunda parte Y sobre todo Ustedes Coméntenos Digan Cuáles son sus curiosidades Denos likes Síganos en nuestras redes También Si tienen algún tema en especial Que les gustaría que Sí Saben que nosotros vamos Desde lugares muy nice Y con primicias Como estas Hasta entrevistando Al de los hot dogs También Y los tacos Al de los tacos Nos encanta ir ahí con ellos Entonces Adelante Díganos Qué tema quieren que abordemos A nuestra manera Porque pues ya saben Que aquí no tiene un estilo único Y adelante Gracias Bye Bye Gracias Bye 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 Estamos Acabando Acabando de grabar De hacer un video ¿Qué te pareció Dylan? Con el máster de la publicidad Entretenido Entretenido Y ellas son muy buenas Condiciendo Las parejas allá Los pechones Todos muy bien Muchas gracias Tenemos mucho que aprenderle a Dylan No, no, no Un placer colaborar con él Gracias 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 Se hace que se pueden Por lo mejor Pecudo Trabajando y dando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!